¿Cuántos pueden dar un grito al cubilo? Haz tu voluntad en este lugar, derrama de tu espíritu hoy mi ser Nos humillamos, nos postramos, queremos ver tu gloria, oh Dios Avívame con tu poder Señor, con fuego en mi corazón De todo mi ser, arde en tu calor, avívame, avívame Haz tu voluntad en este lugar, derrama de tu espíritu hoy mi ser Nos humillamos, nos postramos, queremos ver tu gloria, oh Dios Avívame con tu poder Señor, con fuego en mi corazón Que todo mi ser, arde en tu calor, avívame, avívame Clamaremos hasta ver tu gloria 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 Clamaremos hasta ver tu gloria, oh Dios Clamaremos hasta ver tu gloria, oh Dios Que todo mi ser, arde en tu calor, avívame, avívame Avívame con tu poder Señor Por fuego de mi corazón Que todo mi ser anda en tu calor Avívame, avívame Aleluya, lo declaramos esta noche